¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo decir... Estoy bien ahora. Voy a continuar mi misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más. Por aquí no. No hay nada más. Así que vámonos. ¡Uy! ¡De noche! Quiero ver... ...el mapa. Ok. Tengo que ir hacia el siguiente punto. Vamos acá a la derecha. Estamos de noche. ¡Uy! ¡Un zombie de ojos rojos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Uy! Murió solo. ¡Ah, carajo! ¡Me voy a romper a pedazos! ¡Ah, carajo! ¡Pobre! ¡Que no me pierde este... ¡Oh! Mataron a Leonardo. ¡Puah! No me había percatado de la vida. No me había percatado de la vida. Pensé que iba a salir con la vida llena. Pero no me percaté la vida para nada. Me percaté solamente... ...en recoger los objetos sexuales... ...que están por ahí. Ya eso lo hemos visto. A la verdad. Ok, vámonos. Acá patada. Muy bien. Fue una patada aviónica. Un otro huevón ahí. ¡De culo, de culo! ¡Carajo! ¿Cómo? ¿Cómo que no le va a hacer nada, huevón? Vámonos, vámonos de acá. ¡Véngale, véngale! Cayó uno. ¿Cómo tiembla el lío, eh? Es un pajero. ¡Ay, no! Vamos a agarrar un huevo. ¿Te gusta el huevo? Bueno, te lo voy a dar. Una patada. ¡Mierda! ¡Tome! ¡Esta basura! ¡Muérete! ¡No! ¡Me mata! ¡Bien! Ok, completamente cagados. Otro huevo más. Creo que voy a usar este, la... La... La trayetita. Porque se acerca el gigante, dice, ¿no? El gigante. El grande. El majestuoso. Ese puede ser el huevón. Ese que... Que es enorme. Ok. Aquí vienen las parejas a bailar. Todo negro. Hay que saltar como un huevón. Fíjate en el mapa. ¿Hay tesoritos o algo? Sí, hay un tesorito. ¡Ay, tesorito! ¡Ay, mi tesorito! Ok. Ok. Deberta más abajo, el tesorito. ¡Op! ¡Op! ¡Vámonos! ¡A bailar! ¡Ok! Ya me acordé de esta maldita parte. ¡Esta, pide! ¡Muy bien! Creo que ya estamos en la parte... ...inferior. Y acá está el tesorito. ¡Ay, mis tesoritos! Vos tendré que avanzar, ¿no? Hasta allá. ¿Esto se cae acaso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Mira, acá hay un tesoro. Acá hay algo. ¿Ven esas cosas brillando ahí? Vamos a... ¡Muy bien! Vamos a ver si lo puedo tumbar. ¿Qué después lo voy a hacer? Eh... Necesito... Ok. Ese era el tesoro, creo. Sí. Dice que por las cataratas hay algo. Ok. Tengo que parar eso de ahí. ¡Te voy a hacer pedazos! Pero ¿qué es tétrico? No sé. A ver, todo esto negro. Vamos a la otra caja. A ver si lo puedo tumbar. Perfecto. A ver. Quash. ¡Wop! 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 A ver. Balas. Para las metralletitas. ¡Véngale! Ahora sí, ya no va a caer más agua. Vamos a entrar a la cueva. Aguanta, ¿vió algo ahí? Parecía, parecía. Ahora sí, vamos ahora. A buscar esa cosa. ¡Salté! ¡Oh, oh! Acá vienen los paisas. Ok. Vienen paisas por todas partes. Lo ideal sería que... ¡Tome! Ok, vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, tenéslo! No voy a poder acercarme mucho. Recuerda que atrás... ¡Vai zombies también! Así que trata de... De voltear. Mirar tu espalda. ¡Oh, no viene! Acá uno dejó hierba. ¡Rica hierba para fumar! ¿Cómo están los otros zombies, weón? Ahí está... Bueno, no son zombies, no, señores, ya. Un viejo de la... Muy bien, parece que no hay más. Ninguno me dice detrás de ti, imbécil. Así que sigamos. Esto no... No habrá ningún secreto acá, ¿no? ¿No? No... Sígueme... ¿Qué? ¿No? Sígueme... Muy bien, tengo que ir hacia la iglesia ahora Para rescatar a Ashley Ashley Cole Creo que estamos en la tienda del buhonero Sí, estamos en la tienda del buhonero Sería la tienda del buhonero, ¿no? ¿Podré matar a estos murciélagos? No, no maté a nadie Lo bueno es que yo no puedo conducir el bote Si no, estaría cachado Perfecto, hemos llegado Creo que si matas a los pescados me dan algo, ¿no? A ver, matar pescaditos ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar, puta madre Solamente puedo subirme en el bote, pero no puedo bajar Bienvenido Tengo una selección de buenas cosas en el barrio ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Voy a comprar este de acá ¿Es todo? ¿Es todo, stranger? Gracias Aunque creo que puedo mezclar ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? La Punisher me ha salvado bastante ¿Es todo, stranger? ¿Qué estás comprando? Jejeje, gracias 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 No he aumentado la capacidad para tener más balas Así que vamos a Supongo que voy a tener que mezclar esto con Ahí está Para que no timbre tanto Muy bien, vámonos de acá Vamos a rescatar a A Ashley Más hierba Ok Encerrado Y en ese momento Los niños ratas han crecido Y muestran al verdadero Papá rata Verdadero padre De los niños ratas Broca idiota Váyanse Corra Mierda No Esa pendejo Leon se pone en pose de combate Contra este hueón Muy bien Así que vamos a enfrentarnos Contra Este baboso Que está acá Corrienta que destruye Acá todo Vámonos Contra el gigante Negra Ok Acá me va a lanzar el tronco Vámonos Vámonos Hay que matar al grande Ah Perro Llama a otros perros Te van a matar Voy a ayudarte Perro Muere Hijo de puta Yo amo a los animales Ay No 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 Corre 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 Pato 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 ¿Dónde el perro? Ok Necesito vida Vamos Corre 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 Wow 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 Ayudame Ah Puto Oh Oh Me di Ay Que da Ahora vean Lo que le sale Toma 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 Toma, Toma, Toma No soy pequeño Muere, puto Muy bien, encontré hierba roja Muy bien, que no le esquive, huevón Guau, guau, ayúdame Guau, guau No me ayuda, huevón Suerte Vamos a combinar Esto con esto Y sacamos super hierba roja Margo en esta Me cago porque el huevón de león Se pone a cargar el arma justo enfrente del gigante Vámonos ¿Dónde está el perro? Perro, pero ayúdame Haz algo ¡Muere, basura! No puedo creerlo Tom que está corriendo, corriendo y dándole Corriéndole y dándole Carajo, no me va a dejar en paz este huevón Vamos por él ¡Vamos, los largos! ¡Méteme cuchillo! ¡A los morales duales! ¡A los cárcamos! ¡A los cercanos de Lima! ¡Toma, basura! ¡Dime! No lo puedo creer Me queda poca vida Me quedan pocas balas de la TMP Por lo menos que le aumenté la capacidad de la pistolita Y no tenía balas ahí Así que gané fácil Pero yo no puedo creer ¡Uh! Pero le estoy yendo entre las piernas Me estoy yendo entre las piernas ¿Cómo me va a agarrar si estoy entre las piernas? ¡Vámonos! Aunque vi hierba ¡Toma! ¡Le di los huevos! No hizo nada ¡No, perro! ¡El perro no! ¡Puto! ¡El perro es nuestro mejor amigo! ¡Y el gato es el mucho mejor! Ok ¡Vamos por él! ¡Cuchillo! Ok, 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 ok Ya pude Y cayó Y cayó la bestia Y cayó la bestia Oh, la bestia ¡Puah! ¡Uh! Te trate tímido, la bestia Muy bien ¡Uh! ¿Qué me dieron? Muy bien Vamos a dejar esto hasta acá Así que me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta Y hoy nos vemos Hasta la próxima ¡Ah, puto! Remate ¡Chao! No jodas Que está fácil esto No, mucho pa' Mucho, mucho Mucho Yo, hasta luego No, no, no... Gracias.